La noticia es que ha recusado a uno de los peritos por imparcialidad. Es así, Víctor Hugo. Una recusación contra el perito ingeniero llamado Eloy Pablo Bona, y según la propia senadora publica en su cuenta de Twitter, dice que, y esto es lo que ella publica justamente en la red social, el perito le ha dado me gusta. Es decir, ha avalado lo que distintos usuarios publicaron en la red social, todos tweets, todos mensajes que critican directamente a la expresidenta, que hablan a favor de Mauricio Macri, con lo cual lo recusa justamente por no ser imparcial. Y este, por ejemplo, es uno de los mensajes que el perito Eloy Pablo Bona likeó en su momento. Un tweet de Gustavo Weberhausen, que dice, no les conviene, van a terminar todas presas, y es una bandera de una marcha feminista que decía, todas somos Cristina. Y no era en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, sino en referencia a una mujer asesinada en un femicidio llamada Cristina. Sí, en ese sentido hay que aclarar que también en uno de los tweets la expresidenta hizo una pregunta, además de poner el tweet, en donde dice, ¿ustedes opinan que este señor es un perito imparcial? Y al final de todo puso un tweet de él, en donde dice que gane Macri y los argentinos queremos un cambio, haciendo alusión a ciertos tweets que puso ya desde el año 2015 en adelante. Puso muchos, hizo captura de pantalla Luli, haciendo justamente alusión a varios comentarios a los cuales, en este caso, Eloy Bona utilizó en su cuenta. Me puse a fijar si efectivamente todavía están y no los borró, así que cualquier persona puede también ingresar al perfil y va a ver que todavía están. Son en general de, vos sabés mucho más del tema, son en general de trolls, son muy reconocidos en la red social de aquellos que trabajan casi siempre y tuitean lo que le agrada a Marcos Peña, ¿no? En este caso no, un tweet de José Luis Spert, el precandidato a presidente, que dice, la justicia no le quita fueros al procesado debido y a Menem, teniendo una condena, le permite ser candidato en octubre, política chiquero y este ingeniero, Eloy Pablo Bona, lo likea. En este caso es de José Luis Spert, pero todas las cuentas que veíamos anteriormente son anónimos, en realidad, de gente con un nombre trucho y una foto trucha. Sí, también compañeros del diario La Nación, el diario Clarín también los utilizó en las capturas de pantalla que fue subiendo. ¿Sí? ¿Está eso? Está, por ejemplo, el de Hugo Alconadamón, en donde hace hincapié en el procesamiento de Cristina Kirchner por asociación ilícita, y ahí también lo cita. ¿Quién lo cita? Bueno, en este caso, Eloy Pablo Bona le pone me gusta a un tuit de Hugo Alconadamón, en donde hablan del procesamiento de Cristina Kirchner por asociación ilícita, creo que lo estamos viendo. Sí, dice Río Turbio, lanzaron una licitación dos veces, pero no ganó la empresa que querían, y triangularon vía Polonia. Es una nota, en realidad, de Hugo Alconadamón, a la cual este hombre le pone me gusta. Todos sabemos que poner me gusta en estas redes sociales es avalar lo que se está publicando, ¿no? Sería una manera de decir, yo concuerdo con estas palabras, así que, por ese motivo, la senadora recusa al ingeniero Bona. ¡Suscríbete al canal!